¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estamos ya aquí preparaditos en el juego. Ya veis que faltan 10 minutos para abrir el siguiente paquete. Así que vamos a pasar al partidito contra el Villarreal. Tengo que deciros que he invertido lo que os dije en juventud. A los dos que me faltaban aquí los he fichado claramente. Tengo que ver cuáles son. Tengo que deciros que no me he fijado en cómo eran sus nombres. Pero entiendo que estarán por aquí y vamos a ponerle en la lista de cedibles. Para así tener buen potencial y que puedan coger ellos minutos por su cuenta. Vamos a ver, en el primer equipo he subido todos un poquito de moral para este partido contra el Villarreal. A ver si nos sale bastante bien. A ver si tenemos suerte y no nos toca ver anuncio. Hernández y tal. Vale, perfecto. Que se vayan ahí al Barcelona. No me interesan lo más mínimo. Lo siento chicos, pero es que no tenéis la calidad suficiente. Vista previa del partido. Vamos allá. En principio, debería fichar un lateral derecho. De hecho, vamos a poner ya búsquedas de fichar un lateral derecho. Porque Aido... No, no era Aido el que podía jugar de lateral derecho. Es Araujo el que puede jugar. Es Araujo el que puede jugar de lateral derecho. Pero Araujo tiene medio pie fuera. Kana tampoco puede jugar. Tengo que fichar un lateral derecho. Lateral izquierdo con más proyección. Ya veremos. Y a ver qué pasa. Vamos a ver una búsqueda rápida. Traspasos. Posición lateral derecho. Edad. Vamos a tratar de poner 25 años como mucho. Y precio... No gastarnos mucho. Quiero no gastarme mucho. 17 millones como muchísimo. A ver qué me sale. Valoración 79. Lo que más. Precio. Oye, pues 79. 13 millones. Me parece bastante razonable. Emerson del Barcelona. ¿Tratamos de fichar a este? Supongo que... Que habrá fichado hace poco. 15 millones. Van a pedir. 22 añitos. ¿Qué proyección puede tener? No lo sé. Vamos a darle a solicitar al lojeador. 10 días. Vallejo puede jugar ahí. Lisboa. Fernández. Pero un lateral busco más que eso. Hombre, este del... Vamos a añadirlo... Este del Arsenal. Vamos a buscar ojeador. No parece que esté muy contento. Saliva. A ver. Lo suyo sería fichar ese del Barça. Pero saliva parece que también tiene proyección. 74. 20 añitos. Vamos a hacer una oferta. Realizar oferta de traspaso. Cuesta 12 millones. Vamos a ver si me lo dejan por 9.500. Vamos a hacer la oferta. Y vamos a jugar el partidito. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a lo que tenemos que ir. Mayoral. 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 ¿Qué número te damos? ¿Te damos el 10 mayoral? Vamos a darte el 10 mayoral. Vamos a darte el 10. Que te suba ahí bien la moral. Va a jugar de primeras. Va a jugar. Lo pongo ahí detrás de Santimena. De hecho Santimena va a jugar atrás. Que tenga ahí un poquito. Y Gotze. Lo tengo de suplente. Vamos a meter a Gotze por este. Por Barnetzea. Y yo creo que vamos a ir con esto. ¿Va a jugar Vieira en vez de Méndez? No. Va a jugar Méndez. Quiero ganar el partidito. Me interesa ganar el partidito. Aparte es a único partido. A ver si tenemos medianamente Subartino. No salta anuncio. Van a jugar con Iñaki Winians. Entiendo. Uy. Y bueno atrás. En la defensa en los centrales cojean ahí un poquito. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada los anuncios de Marras, tío. A ver si me deja ya saltarlo. A ver si me deja ya saltarlo. Sí. Parece que me va a dejar saltarlo. Nunca me viene bien cuando lo salto. A ver. Ahí estamos. Lo saltamos. Y vamos directitos al juego. Quitamos ya la musiquita. Subimos el sonido ambiente. Y vamos. Oh. He puesto a Lucas Zidane. He puesto a Lucas Zidane. A ver si tenemos suerte. Mina. Vamos Mina. A ver si me da mejor rendimiento Borja Mayoral que... Uf. 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 Mina. Vamos Mina. Golito de Mina. Vamos ahí. Golito de Mina. Qué bien nos viene este golito. Sí señor. Sí señor. Sí señor. En el minuto 4. Oye Luquita. Mejora tu valoración. Mierda. Falta para ellos. Parejo. No Vallejo. ¿Qué digo? Uf. Alarguero. Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Suárez. La saca Mina. Ok. Pasa la banda. Bien. Méndez. Vamos ahí. Méndez. Windal. Suárez. Bien. Santi Mina con un 9. Gracias a ese golcito. Y Borja Barnezea. A ver qué pasa. Por ahora va ganando el Getafe. El Alavés. El Levante. Real Madrid por ahora va empatado. Y parece que van a tener ellos otra opción. Con Williams hacia Alcácer. Alcácer ahí ha abierto en banda. Méndez. Bryce Méndez. Uf. Vamos a poner táctica. Vamos a poner táctica ultra defensiva. Muy defensiva. Lanzador de penaltis. Mayoral. Pues va a ser Santi Mina, tío. Y Capitán Suárez. Me parece bien. Denis Suárez ahí que coja los galones de la Capitanía. Vamos a jugar con ultra defensiva. Vamos a tratar de que no nos metan gol. A ver qué pasa. Defendemos con 80. Y gol de Williams. Me cago en la mar salada. Nos empatan el partido. Antes del descanso. Cucurella sacando el córner. Me cago en la mar salada. Joder. Siempre amarillita. Windal. Nada. Esto parece que no va bien, ¿eh? Esto parece que no va del todo bien. No. Vale. Lukita Zidane para ahí el balón. A ver qué valoración tiene, tío. 6 con 3. Bueno, va mejorando ahí un poquito. Peña. Pero no paran de tener ellos ocasiones, tío. Esto no puede ser. Golmez. A ver. A ver. A ver. Sacarla de ahí. No, 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 no. Esto no puede ser, chicos. No puede ser. Vamos a quitar. Vamos a quitar lo de ultradefensivo. Vamos a jugar normal. Me parece a mí. Y Borja Mayoral, no te estás luciendo mucho, ¿eh, amigo? Vamos a moverte así. Es que, de hecho, vamos a poner esto así. Y esto así. Joder. Y mirad la valoración de Lukas Zidane. Ya no pasamos en la Supercopa. Nos ganó el Atlético de Madrid. Nos han echado. Uf. A ver, a ver, a ver. Tiro libre antes del descanso. Vamos. No, 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 tío. Era una ocasión para nosotros. Nada. Nos vamos al descanso perdiendo. Borja Barrenechea y Lukas Zidane. Bastante señalados. En valoración, ¿eh? Sí que es cierto que ellos están como algo mejor físicamente arriba. Que nosotros. Pero bueno, vamos a ver si Lukas Zidane va reponiéndose. No vaya a ser. Eh... ¿Qué cambios hago, tío? A ver, espera. Espera. Cancelar. Tenemos ocasión, ¿eh? Vamos, vamos, Jokuzlu. Céntramela bien. La centra Borja Mayoral. ¡Oh! Borja Mayoral. Gol de Mayoral. Vamos, que empezamos con Borja Mayoral metiendo gol en su debut con el Real Club Celta de Vigo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver que no sé qué cambios hacer, ¿eh? Tengo que hacer algún cambio. Pero no sé. Vamos a darle a continuar porque todavía no sé qué cambios hacer, ¿eh? Fran Beltrán. A ver, Cucurella. No, no. Alcácer, Alcácer. ¡Uf! Gol de Méndez. De Gómez. Cago en la mar. Cago en la mar, ¿eh? No sé qué ha pasado aquí. Le he debido de tocar sin querer. Vamos allá, tío. Borja Mayoral metía gol en su debut. A ver, ocasión para nosotros. Denis Suárez sacando en banda. Mira, vamos a hacer un cambio. Vamos a meter a Gotze. Es que, ¿qué hace? Tenía que estar Suárez. Vamos a confiar en Borja Mayoral. Vamos a jugar ahí. Y vamos a meter a Vieira por Beltrán. Y vamos a meter a Ido por Borja Barrenetzea. Pobre Luke, quita Zidane con un 3 de valoración. Así le baja siempre la moral. Tío, es algo que no me entra en la cabeza. Y pues nada, fuera de banda. Hacemos el doble, triple cambio. No me acuerdo ya lo que he hecho. Y vamos a ver, tío. Vamos a ver, triple cambio hice. Minuto 89. Táctica. Instrucciones. Ultra ofensiva. Que no va a servir para nada. Da que al final. Nada, final del partido. Nos echan de la Copa del Rey otro año más. Desastre monumental, ¿eh? Desastre monumental. Nos echan de la Copa del Rey. Nos echan de la Copa del Rey. Desastroso, ¿eh? Desastroso esto. Pues nada, no tenemos... Es que también me tiene que tocar contra el maldito Villarreal. Vamos a abrir este pack gratis. Con vosotros. 32.000 de dinerito. A ver qué nos decían aquí en este correíto. En estos correíto. Se ha enviado la eliminación de la Copa. Rechazada. Vamos a ver. Atributo 75. Informe de hojador. Aún falta 10 días. Vamos a darle a continuar. A ver en qué puede quedar esto, ¿eh? Sorteo completo. Me la chufla. Ya estoy fuera. Real Madrid-Barcelona. Pero, ¿qué tipo de sorteo es este? Se quita toda la chicha. Ya. Ay. Nos funan de la Copa del Rey. A ver. A ver. Por Valle. Valle, pues no tienes progresión. Atributos. No tienes apenas progresión. Pues Atlético de Madrid te lo llevas, tío. Me encantado. Oferta de traspaso por Valle. Valle. Ah, pero este ya. Quiere Palencia. Palencia. A ver. Qué atributos. Si no tengo nada. Lo tenía ahí guardadito. Ya está aceptado esto. Vamos a ver. Cuánto. Cuántos días han pasado por este. Informe de hojeador. Ocho días. Tampoco hay muchos días, ¿eh? En verdad. Fallo mío. Igual tengo que hacer oferta por ese del Barça que vimos antes. Uy, no han visto. No me he fijado en los entrenamientos. Valladolid quiere a de Tomás. Raúl de Tomás. No voy a ir a por ti. Lo hice en su momento. De hecho, vamos a quitarlo de la cartera. Lo hice en su momento. Quiere a Kuls. 25 años. Vamos a hacer una oferta por saliva. Venga. Realizar oferta de traspaso. 12.500. Es que me interesa, ¿eh? Me interesa. Me parece a mí que me va a interesar. Tener un lateral ahí derechito. Como manager, pues estoy en la mierda. 61 millones. Debería quitar ahí pasta. Vamos a ver entrenamientos y a ver si nos reponemos contra el Leganés, chicos. Es que empezamos aquí esto. No voy a poder entrenar más. Es una penita, pero no voy a poder entrenar más. Bueno, fuera de cámaras a lo mejor pongo el vídeo. Mira, Kana sube a 71. Borja Barrenetzea suba ahí bastante. Y los nuevos van a ir subiendo bastante, ¿eh? Debería ahí también invertir en eso. Y a ver, toca partido ya. Estamos a día 9. A ver qué me responden por saliva. El Barcelona gana y la Real Sociedad también. 3-0 y 4-0. Brutalítico. Brutalítico. El Eibar gana. Rechazada, tío. Mínimo a 15.200.000, ¿eh? Vamos a... Vamos a ver. 15.500.000. Vamos a darle. Que no me funen. Es invertir el dinerito. Este, pues, no me interesa. Lo vamos a quitar también de aquí. 23 añitos. Creo que debería jugar más. A ver. No sé cuándo termina el periodo de traspasos. Porque lo que puedo hacer también... Lo que puedo hacer también, chicos, es una cesión. Que me cedan a un jugador. Vamos a darle otra vez minutos a Luquita Zidane. Vamos allá. Continuamos. Van a jugar los mismos, creo yo, que han perdido. Vamos a darle ahí a continuar. Santimina, Denis Suárez y Borjita. Vamos allá. A ver si tenemos suerte. No nos salta... Anuncio. Y fijaros en su central, ¿eh? Juegan con... Con cinco defensas. Juegan con cinco defensas, ¿eh? Vamos a saltar el anuncio y vamos a subir el volumen ambiente. Santimina ya amarilla en el minuto tres, tío. ¿Pero qué me estás contando, chaval? Venga. A ver, estamos séptimos. Si ganásemos, el Leganés tampoco nos influye mucho. El Leganés va abajo. El Leganés va abajo. El Villarreal y el Madrid están jugando también al mismo tiempo. Tengo pocos disparos. Vamos a darle a continuar, perdón. Vamos, Santimina. Santimina. Mayoral. Uh, que la pudo haber robado ahí. Mirad el central. ¿Quién está ahí de central? Uf. Qué mal ahí, ¿eh? Yo creo que ahí está Cuesta. Dos chicos jovencitos. Son los que tengo de central. Vamos ahí, Fran Beltrán. A ver. Centrala. Centrala, amigo mío. A ver. Gol. Gol de Denis Suárez. Qué tragada del portero, chicos. Qué tragada del portero. Vamos a seguir dándole. Luquita Zidane. Bueno, valoración de 7. A ver si termina un partido bien. Borja Barranetzea para la advertencia. Pérez. Y va a ser tiro libre para ellos. Ocasión. Gol. Joé, macho. Joé, macho. ¿Pero qué está pasando? A ver. A ver si terminamos bien. Luquita Zidane le baja de un 7 a un 5.6. Es que no me lo puedo creer. Y Santi Mina bastante mal, ¿eh? Santi Mina... Vamos a... A cambiarle. Vamos a ponerle arriba. Con mayoral. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa aquí. Porque si no... Complicado. Bryce Méndez. Se va. Vamos por la banda. Vamos a Antimina. Se la tira desde Cuenca, tío. Y la para Mariño. La para Mariño ahí fácilmente. Y nada, esto es descanso. Méndez la tira afuera. Y... Y ya está. La tira afuera y... Descanso. Ah no, que tenemos córner. Ah no, saque de puerta y esto sí. Descanso. Vale. 1-1 al descanso. Desgraciadamente. A ver, esto me da mucha rabia que pase esto, chicos. Me da mucha rabia. Va a realizar el saque de puerta. Lo sacas. Y ya está. Vale. Al fin. Nos vamos al descanso. Santimina. Y es que también el lateral... No, el lateral no. Cuesta. También tocadito ahí. El único bien... Suárez, ¿eh? Denis Suárez. De hecho, vamos a... Bueno, a ver este córner que quedará en nada, como siempre. No sabemos sacar córners. Ulloa. Vamos a poner a Denis Suárez ahí. Qué manía, Brais Méndez. Tú atrás. Y... Vamos a meter a Morelos. Por Santimina, que aún encima tiene amarilla. Está jugando mal. Vamos a ver. Y vamos a quitar a Brais Méndez. Vamos a meter a... A Vieira. Vamos a meter a Vieira en vez de a Gotze. No, vamos a meter a Gotze. Ahí está. Vamos a ver. Un doble cambio. A ver si Borja Mayoral nos termina reaccionando como en el anterior partido. Metiendo un golito ahí en su debut. Vamos... Vamos... A ver. Cuesta... Saca un buen pase hacia arriba. Beltrán. Fran Beltrán. La pone... ¡Uh! Borja Mayoral de rechace. A los Raúl. Borja Mayoral a los Raúl. Chiquillos. Chiquillos. Vale, 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 vale. Bastante bien, bastante bien en su debut en Liga. El anterior fue debut en Copa. Esto es en Liga. Así que bastante bien. Vale. Buena defensa ahí. Yo creo que era Gotze el que ha defendido. Suárez. Windal. Suárez. Gotze. Buen pase para Borja Mayoral. Borja Mayoral. Borja Mayoral. Mete su doblete. Primer doblete en Liga de Borja Mayoral. Vale, 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 vale. Borja Mayoral reacciona. Buen fichaje, eh. Por ahora hay que reconocer que está siendo buen fichaje. Tres goles en dos partidos. Y puede que venga uno más. Morelos, mételo tú. Morelos. Uf. Fue Gotze el que remató, creo, eh. Vamos a meter minutitos a Vieira, creo yo, eh. Vamos a darle minutitos a Vieira. ¿Este puede jugar atrás? No, no puede jugar atrás. Vamos a meter a Vieira por Diokuzlo. Vamos a jugar así. Y ojito, el Windal, porque me cago en la madre, eh. No va a jugar muchos minutos. Va a jugar unos 15 minutitos Vieira. No va a conseguir tampoco mucha media. Pero mirad hace Mario Gotze, eh. También muy bien. Lukita Zidane va mejorando ahí su media con 6'7. Espero que no se cague ahora el final del partido y nos meta en gol. Y esto parece que va a ir al final del partido. Haz víncula a la Saka. Y vale. Hemos tenido ahí un pequeño susto. Pero oye, bastante, bastante bien. Final del partido nos llevamos un 1-3. Bastante positivo. Bastante positivo el resultado. Gana el Real Madrid. Pierde el Villarreal. Puede que nos deje bastante bien en liga. Vamos a quitar esto. Y oferta aceptada. Pero a Saliva no le interesa venir. No creo que sea beneficioso para mi carrera. Oh, oferta de cesión, eh. Pues, chico, adelante. Y este también. Aceptada. Tilleman. ¿El Castellón quiere dos porteros? Castellón. Y Castellón. Dos porteros. Ma... Quiere... Le acepto los dos. Yo, con tal de que juegue, decidirá si quiere cambiar de aires. Pues, bueno. Bastante positivo si se va alguno de los dos de cesión. Para que jueguen ahí minutitos. Yo creo que es bastante, bastante bueno para ellos. Vamos a tratar de conseguir una cesión, creo yo. O un fichaje. Vamos a poner ahí 24 años, por ejemplo. Posición lateral derecho. Ese del Barcelona, a lo mejor, nos puede venir bien. No, 19.000 no son muchos. No quiero gastarme tanto. Ah, me salta mi propio jugador. Digo, ¿qué hace? Y cuesta. Si no lo tengo... Mira este. Brandon. Cree que debería cobrar más. 32.000, eh. Cobras bastante. Vamos a ver. Vamos a hacerle una ofertita. Tiene 21 años. Realizar la oferta de traspaso. Vamos a ofrecerle 11 millones. Y si no vamos a por, a por lo que os digo, una cesión. Creo que puede ser bastante positivo. Eric García. Este es el que quiere el Barça ahora, ¿no? Vamos a hacer otra de 11 millones. Otra de 11 millones. A ver si alguno quiere venir. Son jovencitos. Están en equipos grandes. Igual nos... Nos mandan... Es otro que tenía ahí puesto. Alex Pozo. Que lo tengo en la cartera. A ver qué me dicen estos dos. De hecho, bueno, lo veremos yo creo que en el siguiente. A ver. A ver, a ver, a ver. Es que tengo aquí mucho. Williams... Se ha enviado la oferta. Se ha enviado la oferta. Blanco quiere más tiempo. Reconozco que tal, pero lo tendrás, tío. Bueno, Valencia ha aceptado las condiciones personales que le ha ofrecido el Marsella. Pues... Muy bien, chico. No me... Ah, vale. Oferta de Williams rechazada. Y oferta tal. Se va cedido y se va cedido. Vale. Vamos a por ese jugador del Sevilla. Alex Pozo, si no recuerdo mal. Esto a ver qué pasa. ¿Dónde estás? Al Esposo. Me suena que te tenía aquí. Tengo a Camavinga, sabes que eso es una pasada. A ver si lo veo... Haaland. Eh, eh, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? Rainier. Calero. Vale, lo busco en traspasos y acabo antes. Edad. 22 años creo que había puesto. Precio. Creo que había puesto 12 millones. Vamos a poner 13. Y lateral derecho. Vamos a por Alex Pozo del Sevilla, eh. Alex Pozo del Sevilla. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer una ofertita por 9 millones. Pujamos. Y chicos, eh, lo vamos a ir dejando por aquí 5% de batería. Es que aún encima... Nos hemos puesto estos, eh. Estamos a 8 puntos del Real Madrid. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Adiós. 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 Gracias por ver el video.